¿Piensan que el Everton puede ser 4? Lo piqueo hasta en competitivo Lo piqueo en el extranjero ¿Qué es lo que está pasando? Ya, pues te paso a mi manda ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es su carrera? La Templar No quiero darle esto No tengo que darle ¡Mierda! A su madre, hermano Lo matamos, lo matamos, lo matamos El Raptor, ¿no? Pega mis muertos, por favor Uy, ya le da ¡Chúpame la chula! ¡Chúpame la chula! ¿Estás de acuerdo o no te vas a dar cuenta, papi? Cuidado, guiador, te crees, ¿no? ¿Llegas acá? ¿Llegas acá? Sí, 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 sí No tengo la segunda, pero igual se muere Muy pichulón soy, ¿no? Guacala, es ardido Ahí He estado demon, he estado demon ¿Qué mierda habla? No hay Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Unas cagadas que me tocan. Gracias. 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 Gracias.